Tres camiones Tolva de la marca Mercedes-Benz llegaron al municipio gracias a las gestiones de nuestra primera autoridad de la comuna, el alcalde Raúl Chíferli Díaz. Presentados oficialmente a la comunidad y bendecidos por el párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Jorge Vidal Bustos, la unidad de operaciones municipal recibió esta nueva maquinaria que será operada fundamentalmente en los sectores rurales de Lautaro. Andrés Poveda, encargado de caminos, señaló el avance que significa la adquisición de estos vehículos. Con este equipo nuevo vamos a triplicar el avance que teníamos anteriormente, vamos a lograr el propósito que era mejorar todos los caminos vecinales y vamos a tener la satisfacción de rendirle lo prometido por el alcalde al pueblo mapuche. Por otra parte, el lonco Gustavo Tripeñán destacó el trabajo de nuestro edil. Le agradezco mucho lo que él hace, ojalá que lo siga apoyando a los campesinos que somos nosotros, porque nosotros lo que necesitamos son los camiones, la maquinaria, gracias a él ojalá que lo tengamos allá. Nuestro alcalde, muy contento por la exitosa gestión que se ve materializada en la entrega de tres camiones para la comuna, comentó sobre lo que significa para Lautaro esta adquisición. Tenemos hoy día un plus de maquinaria, retrocador, cargador, fontana y la hora, son cuatro máquinas y más tres camiones nuevos y que vamos a empezar a trabajar fuertemente en el sector rural, al tema camino, camino vecinal, acceso al cementerio, al tema del agua, canales. Bueno, hay mucha necesidad en el sector rural y mucha preocupación también de nosotros, por eso hoy día adquirimos estos camiones. Agradecer también al gobierno regional, al consejero regional Marcelo Carrasco que me ayudó también para conseguir, gracias a la intendenta y también a la presidenta Michelle Bachelet, que hemos querido una cantidad importante de recursos para nuestra comuna de Lautaro. De este modo, nuestra comuna progresará en materia de conectividad y mejora en la calidad de vida de nuestra gente, gracias a esta importante y exitosa gestión.